Bueno, Fabián Macías acaba de terminar la primera reunión de delegados de la Liga. Esperan por la decisión de Maciel, recién hablábamos con sus representantes. Pero bueno, está casi todo listo, el 19 de marzo es la última reunión y la decisión es que el 30 de marzo arranque. Buenas noches. Buenas noches, Darío. Sí, efectivamente, el día domingo 30, empezaríamos a la primera fecha, se arrancaría el torneo. Y estamos esperando, lo único que falta sería el papel de AFA, como para darle el ok ya a Maciel. Pero ya estuvieron, como estuviste hablando con ellos, ya están armando el equipo, vienen a buscar los papeles como para hacer las inscripciones de los chicos, porque entran de octava hasta primera. Bueno, ellos están entusiasmados, como nosotros también. Y bueno, esperando hasta el 19, que ahí se va a hacer la última reunión, se va a hacer la forma de torneo, el fixture y todo. Bueno, lamentablemente, reemplazaría a Clark, que abandona la liga por este año. Exactamente. Lamentablemente, Clark no pudo formar la comisión directiva y los dirigentes que están en Clark, en el club, decidieron no entrar y bueno, lamentablemente no pudo entrar este año. Una lástima, ¿no? Que hay clubes que pueden jugar un par de años, después deciden no jugar, no se logra una continuidad que permita armar formas de campeonato. Pero por suerte, están empezando a venir clubes de otras ligas. Recién lo escuchamos a los dirigentes de Maciel, totalmente convencidos de la decisión que están tomando. Y esos creen que pueden seguir sumándose equipos a esta liga, ¿no? Que quieran venir. Sí, es como te dijeron los chicos, ellos están muy contentos, vienen de un bicampeonato allá, pero por lo que estuvimos hablando no es lo mismo, porque es más competitivo, es como siempre hablábamos, la liga de a poquito se va haciendo cada vez más profesional o semiprofesional, más se le da, pero bueno, ellos están muy contentos y también dicen que al venir ellos y le dan el ok, el año que viene tal vez tengamos uno o dos clubes más también, que es como siempre te digo, Darío, se tienen que ir sumando porque le dan más categoría a la liga. ¿Y la proyección cuál sería? A ver, uno quién debe imaginarse que vuelva, que vuelva a clase, aunque claro que logre continuidad, Boca de Cerodino, el sueño que algún día venga, Irigoyen se habló, Pueblo Casas. Sí, Irigoyen, Boca de Cerodino, se habló, por lo que me dijeron los muchachos de Belgrano, ahí en Cerodino, que había un comentario que querían volver, dentro del club había una parte que... Boca de Cerodino, sí, había una parte que querí y otra no, por las versiones van a ser infantiles, pero no entran en la Salorencina. Bueno, ese sería otro cuadro más y tenés que ver que sería lindo hacer una liga de 18 cuadros, más o menos. Bueno, si entra Maciel son 13 equipos, y si no, 12. Hay dos formas de campeonato diferentes según si entra o no Maciel. A ver, de entrar Maciel, ¿cuál sería la forma de juego que van a elegir? Al ser impar, se va a hacer igual que el año pasado. Se puede modificar algo, pero en general la base sería igual que el año pasado, como se hizo el año pasado, todos contra todos, bueno. Exactamente. Y si sería par, que no tendría que entrar Maciel, bueno, sería en dos zonas. Eso ya está como ya he dicho. Pero bueno, tenemos que ver también y esperar hasta el 19. Bueno, ¿qué decisión, si es que ya la tomó Unión, si va a jugar con categorías A y B en inferiores? Sí, eso es otro también, es lo que yo te decía el otro día, que se agrega a inferiores Maciel, porque entra con octava hasta quinta, y bueno, y Unión con B, octava y séptima. Eso sí, ya está confirmado. Octava y séptima confirmado, ¿y puede haber otra categoría o por ahora? Por ahora esas dos, no sé si habrá quinta, pero no se sabe todo eso. Sería como otro club, digamos, jugaría Unión A contra B en octava y en séptima, habría una fecha donde jugarían los dos, las dos variantes de Unión. Exactamente, se tienen que enfrentar, sería otro club, si vamos al caso, que ya hubo un año, no sé si recordás, que fue Galvez, que fueron con dos categorías, que estuvo sexta y quinta, si no recuerdo mal. Es el mínimo que está permitido, dos categorías. De dos para arriba, y ahí sería como un cuadro más, un equipo más. Bueno, arreglado el tema de árbitros, ya lo hablamos con Casimiro Fernández, ¿se conoce el valor de las entradas, alguna otra noticia, el tema de la policía? No, la policía no, porque habíamos hablado con la gente policial y no pudieron esta noche, pero bueno, se hará la reunión la semana que viene o la otra. Y de entrada todavía no se decidió nada, porque arreglaron solamente con los árbitros y eso quedaría ya para las próximas reuniones.